Bueno, estamos en el aula de informática del CEI, Gran Capitán. ¿Qué es lo que tenemos aquí ahora mismo? Tenemos un montón de ordenadores, pero gracias a quién? Pues gracias a la inversión que hemos hecho desde el AMPA para que los niños tengan cada uno su propia ordenada. Desde el centro nos pidieron que necesitaban ordenadores, le habían pedido la Junta, pero fue una negativa. Y nos pidieron que si podíamos invertir en ordenadores para los niños, que cada uno tuviera su ordenador porque antes se tenía que poner dos o tres niños por ordenador y era más complicado para ellos. Y ya, gracias a esta inversión, pues cada uno tiene su propio ordenador. Ha habido duplicado el número que había, ¿no?, de ordenadores, entiendo. ¿Y cuánto ha sido el valor de la inversión? Pues el valor de la inversión ha supuesto alrededor de 5.200 euros. Hemos juntado con 12 ordenadores nuevos, más otros tantos que ya había. En total habrá unos 25 ordenadores, 26, y ya a partir de esto, pues cada niño tiene su propio puesto de trabajo individual. Cada uno trabaja desde su propio ordenador, gracias a esta inversión. ¿Y eso que ha salido todo del AMPA? Sí, sí. Esta inversión ha sido todo de los ahorros que viene teniendo nuestro AMPA. Gracias a todas las iniciativas, proyectos y cosas que vamos organizando, hemos ido ahí un poquito como hormiguitas, bueno, lo guardando, hasta que ha llegado el momento que era nuestra inversión. Había que hacerla para los niños del cole. Bueno, después de soltar ese pastizal, imagino que este año ya habréis parado, ¿no?, de actividades. Bueno, no, seguimos, seguimos porque ahora queremos, que ya está casi ya cerrado, queremos hacer el acondicionamiento de gimnasio. El gimnasio no tiene buena acústica, está dentro y se escucha bastante mal y queremos hacer una obra que también es un pico de dinero importante. El gimnasio hay que decir que no solamente sirve para el colegio. Sirve también, por ejemplo, para el club de tenis, para celebrar sus campeonatos. Sí, sirve para la natación. ¿El club de natación? Las prácticas que hacen por Andalagua las hacen aquí en el colegio. Entonces, vamos, que es un beneficio, no solamente para lo del colegio, sino para buena parte. Se puede beneficiar pues el resto de entidades de aquí de Montilla, que la disfrutan. Habéis comprado esto, pero habéis hecho una… Habéis invertido, pero en Montilla, ¿no?, porque las ordenadas son de aquí de Montilla, ¿no? Sí, sí, sí. La compra ha sido realizada aquí en Montilla, la hemos formalizado con Cian Informática, con Manuel de la Torre, que hemos tenido un trato exquisito, ¿verdad? Bueno, la ha montado todo. La ha montado todo, la ha dejado todo listo, solamente para que los niños se sienten. La verdad que es muy contento. Sí. Y de esto, esperáis, hombre, en los tiempos, de luego, en los tiempos que corren, es muy difícil hablar de redes sociales, de información general, no se entiende sin ordenadores para los niños, ¿no? Es súper importante. Porque muchas veces se les llena a todo el mundo la boca de vamos a poner, vamos, pero bueno, luego, como no sea a base de AMPA con ganas de trabajar y demás, ¿no? No se puede. Claro. Realmente es que aquí los que más uso le dan son los alumnos de sexto, que tienen una asignatura que la trabajan. Pero es verdad que hay muchos alumnos de otros cursos que los maestros lo suben pues para eso, para empezar a hacerse con lo que es la informática. Incluso para los propios maestros le van a servir para cursos y para proyectos que tengan que hacer. Tienen, claro, uno ya con su propio ordenador, cuando antes no lo tenían, tenían que estar ahí rifándoselo. Pues nada, enhorabuena y muchas gracias, Vale. Gracias. Gracias.